Miren amigos, la suerte que trae. ¿Cómo te llamas? Mateo, manda un saludo ahí para youtube. Vamos a salir en youtube ahí. Miren amigos, en la caña de Mateo se acaba de enganchar un pescado. Ya el primero de la mañana de los amigos. Vamos a ver que es. Yo digo que es Stripe. ¿A que si? ¿Cómo se llama camarada usted? Daniel. Daniel, aquí estamos miren amigos. Estamos pro AeroFight Fishing. Es todo AeroFight Fishing. Y bien sabe de que no es usted, por eso le esta diciendo. Sí. Si agarramos un tiburrón. Un tiburrón. La negra. No, la linea trae yo creo. Esta linea trae. ¿Qué pasa ahora? Sí. ¿Por qué no trae nada? No creo porque si le esta jalando es porque si lo trae. ¿La estas jalando? No, espérate. No, 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 no. Espérate. No, 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 no. No, no, no. Suéltame su otra. Esa está grande. No, sí. Con paciencia pelea. Dejen que se canse. Como dicen hay más tiempo que vida. Aquí miren el compa Juan. Ya en la caña de... En la caña del amigo Mateo. Si no es tuya se ve, Si no es tuya. No, no está jalado con mi tía. Si no la tía pudiera ella. Dejelo que se canse Yo como peso en la crema, lo mas le pongo el gancho abajo y la aviento El peso es la misma warm y la misma Para que no le ponga plome Y se enreda menos Miren amigos con la caña que le esta peleando el compa Nos va a tener que pagar la warm porque le esta haciendo promoción Y que se moche con unas cañas ahí gratis Nomás nos mira a nosotros aquí y dice no, ya valió Y se huye otra vez Fíjate bonito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hijo de su madre Mateo Que barbaro Que barbaro, Mateo tiene suerte Nooo Hijo de su madre Wow Este es por lo menos 1 a 8 libras No hombre A ver Mateo Ahorita lo vamos a pesar para ver cuanto pesa Wow Hijo de suerte 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 Aquí 15 libras ya 15 libras 15 libras ¿Cuánto es el nuevo Mateo? Yo digo que unas 8 a 10 Mira la caña Amigos como están bienvenidos a una nueva aventura de pesca Aquí estamos con los camaradas Venimos a pescar con el amigo Juan De 8805 Pesca Y su hijo Juanito Aquí están Aquí pueden ver a Juanito Ahí está el Campa Juan Y aquí ya Ya los camaradas ya agarraron El niño del amigo de Daniel 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 Y el niño se llama Mateo Daniel y su hijo Mateo Fue el campeón que nos ganó ahorita Miren Ahí va Eso es lo que le estábamos hablando con ellos De que la suerte Es la que es para cualquiera Aquí no es porque nadie sepa más que nadie Miren 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 Chulada de ejemplares ahí Si hubiéramos el Quinella ya se lo hubiera llevado pronto No, ya lo hubiera ganado 200 dólares Se hubiera llevado ya Chulada de bagres Miren Miren Así que Vamos a seguir aquí con el Campa Juan También con Juanito Juanito dice que quiere sacar los Jumbo ¿Qué? ¿Vas Juanito? Es un Jumbo Así que vamos a darle amigos Vamos empezando apenas ahorita en la mañana Y pues Aquí hay bastantes personas También disfrutando de la pesca Siempre pescamos allá para el dam Pero Está muy baja el agua para allá Así que aquí es como un agujero Donde se puede pescar Y tenemos esperanza de pegarle a los grandes A los stripes grandes Y si no pues Lo que caiga Bendiciones para todos Y espero que lo estén pasando bien Seguimos activados Ya está calmado Miren 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 Espérate 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 Hijo de su madre Espérate 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 Miren amigo, tremendo animal que acaba de agarrar Juanito Bien raro como se enganchó pero de todas maneras no se iba a ir Juan No, viene bien prendido Tremendo animal ¿Cuánto pesa Juanito? 7 libras Aquí tenemos el compadre Juan de 805 Fishing ¿Cómo ves compadre? ¿Le mentí al traerlo aquí o no? No, gracias compadre Estamos muy agradecidos Miren las vacas, tienen tremendas vacas amarradas ¿Este número lo voy a llamar Rafa? Que bueno, me alegro por ustedes Bendiciones El plástico No ¿Puedo ir en un piso? ¿Yerra? No Mala 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 Mala